Me siento muy contento, me siento motivado de volver al trabajo, de volver a ver a mis compañeros, la compañía también del cuerpo técnico que son los que nos dan las bases para conseguir una buena pretemporada y conseguir también la fuerza necesaria para enfrentar el torneo que se viene y ilusionados de volver a hacer las cosas bien. En el tema de la actividad, ¿cómo ha sido esta semana de trabajos? Ha sido una semana de menos a más, creo yo que ha sido de adaptación los primeros dos días y de ahí poco a poquito ha ido incrementando el trabajo y gracias a Dios ahí vamos superando el trabajo de buena forma y estamos por concluir una semana, ahora nos toca ir a Estados Unidos y hacer una buena presentación como dice Guillermo. Justamente, ¿qué esperar del equipo en este primer partido de pretemporada? Yo pienso que vamos a ir a buscar el partido, obviamente, siempre nos hemos caracterizado por ser un equipo así, de ir a buscar los juegos, sabemos que venimos de unas vacaciones largas, pero no por eso vamos a dejar de buscar el resultado, estamos convencidos y estamos enfocados en que vamos a hacer una buena presentación allá y más que nada por la afición de Estados Unidos que va a ir a apoyarnos. Justamente, el reencontrarse con la afición en Estados Unidos después de un largo tiempo, ¿qué representa para ustedes? No, pues imagínate, hay muchas personas que conoces cuando viajas para aquellos rumbos y el que te manden un mensaje a lo mejor por las redes sociales de que van a ir a apoyarte y todo eso, realmente es motivante y pues ¿qué te puedo decir? O sea, nosotros motivados de que otra vez la gente nos apoye, de que vuelvan a sentir también esa sensación de ver un juego y ojalá nosotros demos un buen espectáculo junto con el América. ¿Preparados también para una fuerte, unos fuertes días de trabajo los que van a combatir el equipo en Barra de Navidad? Sí, la verdad que todos estamos mentalizados, sabemos cómo trabaja el cuerpo técnico de Guille, ahora con el profe Alejandro que viene a aportar muchísimo, la verdad que hemos visto esta semana que trabaja muy bien, o sea, también el profe Arturo, o sea, en compañía, apoyándolo, sabemos de la capacidad que tienen los dos y yo siento que nos van a tener en forma lo más rápido posible y no tenemos duda de que rápido vamos a agarrar los conceptos que quiere Guillermo también para estar listos para la primera jornada. En el tema de la competencia interna, importante la mezcla que hay en el equipo, gente de experiencia y gente de juventud, sobre todo los canteranos. Sí, la verdad que la competencia interna es muy dura, o sea, tanto como los jóvenes que vienen empujando siempre, o sea, uno no se debe relajar, la verdad todos sabemos que si uno se descuida poquito, sabe que el que viene atrás lo puede hacer bien o mucho mejor, la verdad que todos eso lo tienen bien claro y Guillermo también sabe de eso, él sabe que cuando uno no está bien, el que viene y el que viene viene empujando también muy bien y lo puede hacer hasta mejor, o sea, la mezcla también de los jugadores de experiencia, pues también ayudan muchísimo a los jóvenes a que empiecen a desarrollarse mejor y esa confianza para demostrar de lo que tienen. Ahora, pues, ¿qué te puedo decir? Uno también está ilusionado con esa parte de ver a los compañeros también de cómo fueron las distintas elecciones y es de resaltar también el buen torneo que se hizo este pasado y pues ojalá en este torneo también puedan ir muchísimos más. Justamente eso, importante el resaltar la participación de jugadores de Santos en selecciones, nos lo vemos en Copa América, ahora Copa Oro con Alan, importante este tema. Sí, la verdad que sí, ahora sí que Alan y el Mudo realmente son jugadores que siempre trabajan bien aquí en los entrenamientos, en los partidos, pues lo que han demostrado, pues les ha dado para estar ahí en selección y así como ellos están empujando, créeme que también nosotros venimos empujando al 100% y eso nos da un trampolín también para que las elecciones nacionales se fijen más en nosotros. La verdad que hay muy buenos jugadores, o sea, a pesar de que muchos no tenemos la participación, estamos al parejo del que juega, es como te lo repito, te lo digo, o sea, puede estar uno, pero se descuida uno y viene uno mucho mejor. ¿Por qué? Porque trabajamos al mismo ritmo todos. ¡Gracias!